Profe, profe, ¿es cierto que ahora Teams presenta PowerPoint de una manera muy fácil y muy dinámica? Hola, Tina y cerebrotes, qué bendición saludarlos. Feliz inicio de semana para todos, para todos los cerebrotes. Sí, les vamos a mostrar cómo se integró Teams con PowerPoint de una manera tan agradable que ahora es muy fácil hacer las presentaciones. Acá tengo una presentación de PowerPoint que es gratuita, es un template gratuito, una plantilla que mañana les voy a grabar de donde me las descargo. Miren esta belleza y la voy a compartir en clase. Entonces, esta es mi clase, esta es mi llamada, ya está iniciada, fíjense, llevamos unos minutos de llamada. Y acá en la ventanita pequeña tengo cómo me ve el estudiante, es decir, que hoy voy a ser muy didáctico. Aquí lo va a ver el profesor y aquí lo va a ver el estudiante. Ponle mucho cuidado, por favor, para que lo tengas en cuenta y lo puedas hacer en cada una de tus clases. Paso número uno, debo tener descargado el Photoshop, del PowerPoint, perdón, acá lo tengo, mírenlo. Aquí está mi PowerPoint, ¿bien? Ya está listo, está guardadito en descarga, se llama Nike Sky. Listo, ahí lo tengo. Ahora, paso número dos, voy a compartir pantalla como profesor. ¿Cómo comparto pantalla? Yo estoy en una llamada, subo y en la parte de la barra superior voy a encontrar compartir contenido. Fíjense, aquí al lado de abandonar, a la derecha de arriba, dice compartir contenido. Yo pico compartir contenido. Esta opción funciona divinamente desde la aplicación descargada en tu equipo, ¿bien? Para que lo tengas en cuenta. Me salen unas opciones aquí abajo, ¿se fijan? Y en las opciones de aquí abajo está la de incluir sonido. Si tu PowerPoint tiene sonido, pues tú lo incluyes o no. Esta es la de presentar todo el escritorio, no es la que vamos a usar. Esta es la de presentar una ventana, tampoco la vamos a usar. Vamos a usar esta, la de PowerPoint. Pero vamos a examinar para poder cargar la presentación. Para poder cargar la presentación, si no te sale acá, es porque no la has cargado todavía. Debes cargarla. Y para cargarla, debes picar en examinar. Paso número uno, tener el PowerPoint descargado. Paso número dos, picar aquí en compartir contenido. Y paso número tres, picar en examinar. Aquí a la derecha está examinar, fíjate. A la derecha. Examinar. Me dice, ¿desde dónde quieres cargar? ¿Desde el equipo o desde un OneDrive? ¿Desde la nube? No, yo la tengo en mi equipo. Entonces le digo, cargar desde mi equipo. Recuerden, descargas. Nike Sky. Me disculpan ahí el inglés, pero ahí vamos. Fíjense, es este PowerPoint. Solo sirve para archivos de PowerPoint. Ojo, por este lado solo sirve PowerPoint. Y lo voy a picar y le digo abrir. Fíjense lo que va a pasar. Empieza a cargar. Esta presentación tiene 48 diapositivas. Es una plantilla divina que me conseguí. Voy a esperar a que la cargue. Y va a pasar algo maravilloso. Fíjense lo que va a pasar. La cargó de inmediato. Ya la cargó de una vez dentro del visor de Teams. Así la está viendo el profesor. Bien. Ahora el estudiante, mire cómo la ve. ¿Sí ve cómo la ve el estudiante? El estudiante la ve completa. Mire, pantalla completa. Este es el estudiante. El estudiante me puede pedir el control. Ya vamos a revisar eso. Por lo pronto, está diciendo, usted como profesor está presentando la pantalla. ¿Listo? Fíjense de este ojito arriba. Dice que debo impedir que los participantes se desplacen por la presentación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que dentro de la presentación, fíjese que aquí abajo dice diapositivas. Este es el Teams del estudiante y él puede navegar por la presentación sin ningún problema. Y fíjate que me dice, el moderador, o sea, el profesor está en la 1. ¿Tú dónde estás? No sé. La estoy revisando por allá adelante, profe. Pero miren la novedad. El profesor sigue en la 1 y el estudiante ya va en la 7, en la 8. Él puede cambiarla. Pero no le cambia al profesor ni le cambia al resto de estudiantes. Cuando yo cambio a la 2, el estudiante sigue en la 10 y dice, el moderador está en la 2. Cuando él quiera volver, vuelve al moderador. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa? Que se desconcentra cuando está avanzando. Porque él va a revisar todo de rapidez y va a decir, listo, ya me lo sé todo. No me sirve. Entonces, este ojito que está aquí en la presentación del profe, fíjate que la presentación del profe tiene la línea arriba, se puede bloquear. Si yo lo pico, le digo impedir que los estudiantes naveguen por mi presentación y miren que ya no le sale la flechita. El profesor bloquea esto y al estudiante inmediatamente se le bloquea la flechita. ¿Qué significa? Que ya no puede avanzar. Va a la velocidad que va el profesor. El profesor va en la diapositiva 9 de 48. El estudiante va en la diapositiva 9 de 48. ¿Bien? Segunda alternativa y opción. Y fíjate porque esto es espectacular. Ya puedo activar de una vez los participantes. Mirar quién levanta la mano o no. Mire, ahí está mi invitado que es Tini. Sí, mirar el chat, levantar la mano o hacer inclusive subgrupos desde mi PowerPoint. ¡Qué locura! ¿Qué locura? ¿Por qué? Porque fíjate algo. Siempre, cuando estamos compartiendo pantalla, uno de los problemas es que no vemos los mensajes que nos envían nuestros estudiantes ni quien levantó la manito. Voy con este que es mi estudiante a levantar la manito. Levanto la mano. Aquí ya me sale, mire, Tini invitado está levantando la mano. Aquí, abajito, sale levantando la mano. Aquí en esta llamada solo estamos Tini y yo. Pero si hubiera más personas, tú simplemente picas acá. Fíjate que él sigue compartiendo todo el tiempo y tú miras quién levantó la mano sin ningún problema. Bien, bajar la mano. Si necesitas el chat, aquí va a estar el chat. Entonces, tú puedes escribir hola a todos sin ningún problema. ¿Cierto? Puedes también tú levantar la mano. Aquí tienes el control de cámara y de micrófono. Y con este ojito activo ellos van a ver siempre tu presentación en pantalla completa. Aquí abajo va a salir mi imagen. Aquí por la grabación que estoy haciendo ahorita no puedo activar mi cámara. Fíjese que la activo y sale negra. Pero a mi estudiante le va a salir aquí la presentación que estoy mostrando en pantalla completa. Y aquí abajo le va a salir mi cara. Es decir, que él me va a ver mientras yo estoy haciendo la presentación. Bien. Él no puede bloquear nada. Él no puede mover nada. Él no puede hacer nada. Y yo presento desde PowerPoint acá. ¿Listo? Esto sigo pasando. Y cuando dejo de pasar, ya terminé. Terminé en esta infografía y le dije dejar de presentar. Dejo de presentar. Cuando dejo de presentar, voy a apagar la cámara porque este negro me incomoda. Cuando dejo de presentar, mire lo que va a pasar. Aquí todavía está el estudiante mirando mi presentación. Cuando dejo de presentar, clic en dejar de presentar. Me dice, oye, esto terminará la presentación para todos. Vayan en la página que vayan y ya está. Finalizar. ¿Estás seguro? Listo. Ok. Vamos a dejar de presentar. Y para dejar de presentar, el estudiante deja de ver. Hay una opción muy agradable y aquí me voy, mejor dicho, a alegrar muchísimo si la aprendemos a usar. Porque es la de compartir contenido, examinar, cargar desde mi equipo, cargar la presentación de PowerPoint. Recuerda, solo PowerPoint porque PowerPoint es hermano de Teams. Teams, cargar una copia, no, sustituir, vamos a sustituirla y dejamos de una vez la que es. Este es el Teams del profesor y resulta que el profesor pone a exponer un estudiante, ¿cierto? Entonces el profesor le dice, Tini, exponga. Ay, ay, qué nervios. ¿Y qué tengo que hacer? Tini debe pedir control. Pedir control. Entonces Tini, que es este, el pequeño, le dice, profe, yo voy a exponer, tomo el control. Pica tomar el control y de inmediato mire lo que pasó. Oye, otro estudiante ha tomado el control. ¿Tú lo puedes recuperar? No, no me interesa. Mire que yo ya como profesor no tengo el control. Él está exponiendo desde mi equipo y él es quien lleva la presentación. Si él la pasa, Tini, el profesor y todos los del salón, los del aula, van a ver eso. Y él, en este momento, es quien está haciendo la presentación. Ay, qué bello. O sea, que yo puedo exponer desde tu equipo también. Sí, Tini, es maravilloso. Mire lo que están haciendo PowerPoint y Teams de la mano. Ahí está. ¿Qué necesito yo para quitarle el control a Tini, en este momento que es mi estudiante, decirle que tomar el control, de nuevo yo. Este es el del profe. Recuerden, el grande es el del profe. El pequeño es el de Tini. Entonces le digo, listo, Tini, ya terminaste. Ay, gracias, profe, por prestarme tu computador. Sí, ya se lo presté. Ahora voy a tomar de nuevo el control. Pico, tomar de nuevo el control. Todo llegó a su normalidad. Sumerse como profesor. Sigue siendo el líder de la presentación. Y lo que necesitas hacer es saber si vas a bloquear para que impidan que avancen o si vas a dejar que otra persona presente. Esta es la forma de ver los estudiantes. Esta es la forma de ver los chats. Aquí está lo de subgrupos, que si te perdiste el video, aquí te lo dejamos. Y sigues viendo todo el tiempo el chat, los estudiantes y su presentación. Y ellos también. ¿Bien? Esperamos que te guste. Hacemos lo posible para que estos videos sean lo más didácticos posibles, profes. Y que en clase, ustedes y yo logremos resultados abrumadores. Resultados cerebrotes. Resultados impecables. Ay, muchas gracias, profe. Me gustó. ¿Me regalas esa presentación, por favor, que la veo como bonita para editarla? Sí, sí. Mañana, mañana, si todo sale bien y nos queda un poco de tiempo, les vamos a regalar estas presentaciones y les vamos a decir de dónde las sacamos. Es un contenido de AlPPT espectacular. AlPPT es una página que tiene todo en PDF. Y nos vamos a... En PowerPoint, perdón, es que en PDF. En PowerPoint nos vamos a meter de lleno con eso. Yo soy Luis Fernando Botero. Espero que esto te sirva y que en todas las clases nos recuerdes. Y siempre recuerda, Latinoamérica se beneficia muchísimo con estas clases porque podemos llegar a todos los rincones. Suscríbete a nuestro canal y no te olvides. Deja claro que el profesor es quien es el más creativo y verá que sus estudiantes van a fluir en creatividad también. Hasta pronto.